muy buenas a todos gente bienvenidos soy machacasaurio estamos en el counter strike global offensive señores ni más ni menos y como no vengo muy bien acompañado de señor silberio hola qué tal vamos a rajarte madre mía silverio vuelves por fin ya era hora de chaval si me vengo con la bola haciendo todo este tiempo estado rajando cosas malvadas cosas malvadas entre ya y rajar no para gente vamos a darle caña una cargarita armas y a ver cuántas veces rajó al señor silberio muchas muchas una como muchísimo tira chaval te voy a dejar múltiple hasta ahora gente de suerte chaval muy bien gente estamos aquí en una sin mar pantalla que me da mucho asco y que le encanta el señor silberio pero te voy a machacar en tu propio terreno chaval y lo mejor somos nosotros bueno bueno yo soy donde sale hey you're mother fucker vale vamos a ver vamos a ver vamos a ver cómo está la situación está está que me quitan la muerte de momento está difícil la situación me dispara por ahí vamos 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 corre 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 tengo lo 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 tengo no lo tengo vale bueno son puestes interesantes y las que le voy a dar ahora al señor Silverio vamos, vamos hola, 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 que tal aquí viene un loco que lo voy a reventar le voy a poner el culo fino Silverio vamos te voy a ganar en tu propio terreno, ya te lo he dicho hay otro tío me voy a esperar, me voy a esperar ven, ven Silverio, si tienes pelotilla voy, voy para allá ¿dónde estás, mentiroso? estoy yendo, pues que mentiroso, chaval mira yo vamos que falso he encontrado el punto clave, chaval el punto estratégico sorpresa me llevo una sorpresita a la cara tenemos que venir por esta zona ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Silverio este equipo no está trabajando en equipo ¿desde cuándo se trabaja aquí en equipo? desde nunca, pero me han tapado, hombre vamos por lo menos me ha matado a Silverio te estoy dominando si, si ¿por qué, tío? ¿por qué yo? ¿por qué yo? se acabó la denominación, hombre pesado, tío, en serio qué angustia qué angustia que me hagas de este sitio no hay Silverio, tío tenía que ser madre mía como va el Hilder vamos, vamos que somos tú y yo los mejores de nuestros respectivos equipos menos el este, tío que vas el hombre el Power Ranger, ¿no? no, el Power Ranger ahora ha desactivado los trucos y ya no está jugando bien porque lleva nivel 12 de arma pero mira, nosotros somos 6 y mira el Hilder, es 12 nos doblan vamos, Silverio vamos muerte, muerte, múltiple no, tío, ya no me he quedado a vida oh, no, me ven sí, tío, eres el Lidl sí, sí vamos, vamos arrasa que es un terrorista te mueras, leche ¿por qué no te mueres, tío? déjame no te mata el oso panda no, no ha habido a todos vamos ha salido en su maldita espalda, ¿sabes? ni más ni menos no me gusta ir por aquí no me gusta muérete, tío ¿cómo no te mueres? si te he pegado 3 escopetazos, tío no me lo creo, nano y esta escopeta mata de un tío incredible, man no a volar, chaval a volar, a volar, a volar vamos, vamos, vamos ¿dónde vas tú? ¡¿dónde vas tú?! ¡¿dónde vas tú?! ¡¿dónde vas tú?! ¡¿dónde vas tú?! que te he pillado?! te he pillado, boquerón ¡¡¡Quita! ¡¡Es que es tonto! ¿Para qué si me pones medio, tonto este?! Es lo mismo que vamos a matar. No me lo creo, tío. A ver quién se asoma por ahí. Ese, ese, ese. Lo tengo. No, va a cuchillarlo. ¡Vamos! Mira, ¿de dónde me mata el maldito Power Ranger, chaval? Vamos, 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 vamos. Hay que espabilar. No puede ganar ese maldito nazi. No puede ganar el nazi. Vamos, vamos, vamos. Concentro, tío. ¡No hay dos, tío! Y te mata a Silverion, tío. Vamos. Eh, ¿no eres el líder? Acabo de quitarle el chico dorado al nazi. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Qué cagada! Por lo menos hemos acuchillado ahí a uno. Tengo miedo, tengo miedo. ¡Está aquí! No me gusta estar aquí. No me gusta. ¿Dónde estás? Estoy yendo a por ti, hombre. ¿Dónde estás? ¡No! ¡Qué asco de nazi, tío, en serio! Qué asco de nazi, gente. El nazi este nos está haciendo la vida imposible. Ahí lo tenéis, el nazi el primero, yo segundo y Silverio tercero, tío. Y no hay manera, eh, con el maldito nazi. No hay manera, no hay manera. Maldito nazi, maldito nazi. Pues nada, gente, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado, nos vemos y hasta la próxima.